Hola a todos y a todas, mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 14 años de edad y soy fundador del movimiento ambiental Guardianes por la Vida y desde este mismo movimiento hemos venido insistiendo desde bastante tiempo en la educación ambiental como la verdadera educación para la vida en el contexto de la crisis planetaria. Es por eso que me alegra bastante contarles que el próximo 25 y 26 de noviembre en Bogotá, en la Universidad Nacional se llevará a cabo la Cumbre Nacional de Educación Ambiental, llevada a cabo y promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, un espacio en donde aquellos que hemos podido participar e involucrarnos en los procesos de educación ambiental podremos intercambiar nuestro conocimiento y nuestras experiencias y se renovará precisamente la ley y el programa de educación ambiental de nuestro país. Así que por una educación ambiental que es la verdadera educación para la vida y que enseña a proteger la biodiversidad de nuestro país.